Eres un amor, amor, amor Cuerpo angelical que amo yo Ojos de pasión que me fascinó A este corazón que esclavizó En tu caminar reflejas tú Toda la hermosura sin igual Y tus labios son como un rosal Como sus botones al brotar Eres tú como la miel Que me endulza todo mi ser Y me estremezco hasta los pies Al sentirte cerca de mí En tu caminar reflejas tú Toda la hermosura sin igual Y tus labios son como un rosal Como sus botones al brotar Eres tú como la miel Que me endulza todo mi ser Y me estremezco hasta los pies Al sentirte cerca de mí Eres un amor, amor, amor Cuerpo angelical que amo yo Ojos de pasión que me fascinó A este corazón que esclavizó En tu caminar reflejas tú Toda la hermosura sin igual Y tus labios son como un rosal Como sus botones al brotar Eres tú como la miel Eres tú como la miel Que me endulza todo mi ser Y me estremezco hasta los pies Al sentirte cerca de mí Al sentirte cerca de mí En tu caminar reflejas tú Toda la hermosura sin igual Y tus labios son como un rosal Como sus botones al brotar Eres tú como la miel Eres tú como la miel Que me endulza todo mi ser Y me estremezco hasta los pies Al sentirte cerca de mí Y me estremezco hasta los pies Y me estremezco hasta los pies Y me estremezco hasta los pies Amor, amor Tu mirada angelical es mi razón de ser Amor, amor Quiero estar contigo hasta el amanecer ¡Gugete! EnITE ... Y Gracias por ver el video. Amor, amor, esclavizada por tus besos siempre viviré. Amor, amor, quédate conmigo y siempre te amaré.